Hey, ¿y qué más pues causas? Te invito a ver mi último videoclip Battlefly Doors en mi canal de YouTube. Te dejo el link en la descripción. Vamos a viciar, vamos a viciar, vamos a viciar. Hola, soy Jairus, tu novia me escribe a Jairus. Vale, vamos. ¿Y qué más pues causas? Soy Jairus, soy Jairus, estoy aquí llenado en el Counter Strike. Me encuentro en un nuevo servidor. Estreno, primicia, primicia caliente para Drunk Gaming, para el Counter Strike y para el mundo. Hay un nuevo servidor en Drunk Gaming, el Zombie Apocalipsis. Lo que muchos estaban esperando, lo que otros no estaban esperando. Pero bueno, sí, ayer traguimos el Battle Royale, que es una beta, pero este servidor ya es oficialmente abierto. Quiero hacer este video oficializando el servidor Zombie Apocalipsis. Si es que tiene errores o no, eso ya veremos. Pero oficialmente está abierto el servidor a la comunidad de Drunk Gaming, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Es un servidor zombie plague, ¿eh? Jairito volvió al zombie de nuevo. Modo zombie siempre. A ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Por lo que podemos ver, vaya, voy a enseñar, ¿sí? Tenemos clases de zombies, tenemos ítem extra. Es un zombie plague clásico, obviamente modificado para que te puedas viciar, ¿no? Así que vamos. Se te guardan las armas, se te guarda todo. Es por cuentas, para que no te puedan robar el nick. Para que después no andes chillando. Vale, el mapa... Es un mapa nuevo, creo que es un mapa de la comunidad, o sea, creado para este modo. Pero, pero, pero desconozco este mapa, ¿eh? No sé si lo creó Daniel o Genese, que son los encargados de hacer los mapas para este modo. Pero ahí vamos, ahí le llevamos. A ver, voy a comprar balas infinitas, ¿eh? Que acá... ¡No! ¿De dónde aparecieron estos? ¿De atrás mío salieron? ¡No! Me quitaron las balas infinitas. Vale, pero infecté a tres, no vale. Eso vale, eso cuenta. Vale, yo soy el zombie diablo, y con el zombie diablo puedo tirar bolas de fuego. A quemarlos a estos. ¡Uf! El zombie... El... Está bueno, pero hay que saber conocer los mapas, ¿eh? Porque ahora yo compré balas infinitas aquí, dándole espalda al mundo. Vamos, vamos, vamos. Vale, ya no voy a poner tipo música de fondo, porque este servidor... Lo mejor que tiene este servidor es el tracklist que tiene. ¡Uf! Las músicas que le puso Fango a los modos, y a los modos normales también. A los modos en general. ¡Uf! Es una maldita belleza. Vale, vamos a entrar aquí e infectar a este. Este es un admin, ¿eh? Así que... Vamos a infectarlo. ¡Chao! Oh, infectado a Genesec. Y subí al nivel 12. Vale, vale, vale. También tenemos party. Yo... Los miembros de mi party son Kame y Soregua. Creo que solo se pueden de a tres, y pues eso te ayuda a hacer party con amigos, ya que... Así es como las más experiencias y subes de nivel más rápido. El chaleco es importante en estos tipos de zombie plague, porque... Ahora les digo por qué. Porque los zombies te quitan el chaleco primero. ¿Dónde está el primer zombie? Acá está, Kame, Kame, Kame. ¡Ay, Kame, 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 Kame! ¡Uy! Ya tengo 41 packs. ¿Cómo así? What the hell, bro? Ok, ok. Bueno, bueno, bueno. Ahí también... Ver acá, ver acá, ver acá, ver acá. Vale, yo tengo chaleco igual. Vale. No, me infectó la puta. Bueno, bueno, voy a comprar bomba. Yo creo que puedo comprar bomba. Bien, la voy a tirar aquí. Vale, vale. No sé cómo hice tantos packs, pero compré bomba mejor. Así que los invito al servidor, amigos. Causa. Si extrañaban un zombie plague clásico de esos que tiraban bombas a cada rato. De los que matas zombie a cada rato. De que mueres como zombie y revives como humano. Eso. Pero el all school, pues... Aquí está, el servidor. Métenle bien. Bien, bien, bien. Hay un truco también. Que me pego a uno y le doy destrabar. Y así lo infecto este. ¡No! Esos trucos de zombie escape all school. Me los sé todos, eh. Ah, también se puede infectar de costado aquí. En este servidor se puede infectar como quieras. ¡Uh! Estoy pero imparable, eh. Les dejo la IP del servidor. Y muchas gracias a todos los que están conectados siempre. Ya saben, todo el equipo de Drone Gaming entró a testear. Y vamos a darle. Vamos a intentar llenar el servidor. Que vamos 24 de 32. ¿Cómo intentar llenarlo hoy? Bueno, y también si estás viendo este video, te invito a ver mi nuevo videoclip, Battlefly Doors. En mi canal también. Lo que lo acabo de subir hoy. No sé si hoy subo este video también. Vale. ¡Uy! Infectado. Eso es lo que me encanta de este zombie play. Es bien dinámico. Infecta de costado. Si mueres como zombie, revives como humano. ¡Uf! Es bastante dinámico. Vale. Quedan 10 segundos. Vamos por una rondita más. Que lo que hacemos aquí es eso. ¡Bum! Vale. Tenemos el menú de party. Que obviamente te toca lo básico, ¿no? Es un zombie play bien básico. O sea, tiene muchas cosas. Pero en lo que es menú es básico. Es level básico. Pero tiene muchas cosas. Bastantes item extra. Bastantes clases de zombie. Bastantes clases de humano. Como para que te diviertas y no te aburras, ¿no? Uy, bombardero. Vale. También decía que tiene un montón de modos. Y uno de ellos es el bombardero. Que tira bombas de infección. ¡La puta! ¡Bum! Vale, vale. Y su bomba de infección no infectan, ¿eh? Matan. Y también tiene poca vida. Así que es fácil de por sí pasarla. Pero es muy rápido. Y vamos a ver si lo matamos, ¿eh? No. Me mató. Uy, pero revivo. Vale, vale. Bien. Eso me gusta, ¿eh? Que reviva. Está aquí arriba, creo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale. Está arriba, creo, ¿eh? No lo veo, ¿eh? Vale. Tiene 60 de vida, creo. Ah, no. 1.200. 1.200. 1.200. Ahí está. Ahí se murió. Uy, cierto. No había explicado los beneficios que tienen los VIPs y los donadores. Ya me estaba olvidando eso, ¿eh? Es con... Bueno, pues el beneficio que tienen los donadores es que siempre vamos a aparecer con una bazooka extra. Que si la pongo en Home In Fire Mod, la bazooka sigue al enemigo, ¿eh? Zombies. Y esa barrita está recargando mi próxima bala de la bazooka. Vale. Se la voy a probar en vivo y en directo. Primicia calentita. ¿Dónde está este? Aquí, aquí, mira. Ahí está. Se murió. Lo maté. Lo maté de un bazookón. Este más. Otro más. Otro más. Muerto. A ver si me compro balas infinitas. Ah, mira. Tengo... Oh, tenía para bomba de antídoto, idiota. Y me infectaste. Qué mal, ¿eh? ¿Y qué dicen? Yo para el server, para primera vez que lo abren, yo le doy un 8 de 10 porque, claro, hay que balancear cosas. Y como el servidor es nuevo todavía, ya iremos balanceando las cosas. Así que no se preocupen. Recién lo abrimos hoy, así que... Ustedes tranquilos que Fango se va a encargar de todo. El servidor es creado por Fanblade y Vals. Con las ideas... O sea, es creado por Vals. Vals, Vals. Con las ideas de Fanblade, obviamente. Vale, este es mi bazooka. Uh. Voy a dejar que alguien la agarre. Para mostrar este lindo cuchillo de Dran Gaming. Y dejar el video hasta aquí, caos. Espero que... Uh. Este es el modo Sniper vs Assassin. Miren, miren, miren. Mato a todos de una bala. Uh. Uh. No, no. No, pero ellos también me matan de un golpe. Uh. Y ganamos. Bien, bien, bien. Ahí se acaba el video. Espero que les haya gustado. Hay un montón de modos. Un millón de modos de juego tenemos. Para que hacer muy dinámico y así no te aburras. Así que te espero en el servidor. Muchas gracias a Fanblade. Muchas gracias a Vals. Vals. Gracias por ayudar mucho a Dran Gaming. Y pues... Yo sigo aquí viciando, eh. Y te invito, caos. Te invito, te invito, te invito. Dale. Nos vemos en el próximo video. Sígueme en Instagram. Y... Chau, chau.